El barrio que estaba recién empezando tenía pocos árboles, no tiene la iluminación de calle, todo es subterráneo, los servicios estaban previstos, lo que tiene el barrio es que la gente que vino joven y los conceptos de alguna manera se pueden trabajar más fácil porque ya fueron educados, la gente en la escuela, el concepto de sustentabilidad estaba y es más fácil cuando la municipalidad diseñó la recolección de residuos, bueno, sabemos que los días miércoles pasa a retirar lo que es verde, lo pasa a retirar tarde, los jueves pasa a retirar lo que son residuos que son reciclables, nosotros tenemos distintos tachos donde guardamos las cosas, los elementos que podemos reciclar y la basura que va para el compost y la basura inorgánica que la dejamos prevista para cuando pase la municipalidad. Estos conceptos por ahí es difícil llevar a la ciudad en este tipo de barrio donde son pocos y donde tenemos integración con los vecinos, de hecho mi casa combina con los vecinos y nos ponemos a charlar mirándonos, necesito esto, lo tenés, te ayudo, está bueno el tema de compartir justamente esto porque un poco hace las veces de integración a nivel social. Los conceptos justamente, esto en un momento planteamos de poner una compostera sobre el final de la calle, obviamente, hubo gente que le gustó la idea y que podrían cuando cortaba el pasto lo llevaba y lo tiraba allá, por ahí chocamos con normas que todavía no las podemos destrabar, pero bueno, cada uno en la medida que puede lo hace en su casa, en que la casa está, hay una compostera justamente previendo esto, donde reutilizamos este material y distribuimos en todas las plantas, con lo cual es como que no tiramos la basura sino que la reciclamos y la aprovechamos al máximo. De hecho, esto genera justamente que semillas que uno va tirando a la compostera, genera que al distribuirla nos vamos a encontrar con una huerta que es biodinámica. Lo biodinámico es que la planta crece por donde quiera, en algún momento lo vamos a ver y hay calabazas por distintos lugares que compartimos con los vecinos y los vecinos agradecen de alguna manera esto, así que es bastante social. Gracias. 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 Gracias.